A mano armada me asaltaste Me dejé robar el corazón No usarte de principiante Y aquí el destino final llegó Y te reíste de mí, homo Harley Quinn ¿Qué fue de estos locos? Pregunto ¿Qué pasó? Me comí la feliz de creer a un besito de amor Y al final me di cuenta, solito era tu ficción Y fingiste que estabas conmigo y eso me dolió Ay, eso me dolió Me dijiste lo mismo, seguiste el guión Le tocó hacer la mala en esta peli de acción Latiendo la llamada, en mi mente hay terror Te mereces un novela y por esa acción Eres la maléfica de esto Lo dijo mi amigo, estaba en lo correcto Que estabas conmigo para olvidar Y que ese hilo rojo se iba a cortar Pero así también empezamos Ay, ay, y de pronto llegó el villano Ay, ay, como el guasón a contramano Ay, ay, y pa' esta peli arruinarnos Ay, 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 ¿qué pasó? Me comí la feliz de creer a un besito de amor Y al final me di cuenta, solito era tu ficción Y fingiste que estabas conmigo y eso me dolió Ay, eso me dolió Pa' flashé que era cierto, pero no tiene sentimientos Yo que soñaba casamientos Siento que no era real, 100% Y ahora lo siento Que al final ese amor se ha caído en los cimientos Pa' flashé que era cierto, pero no tiene sentimientos Yo que soñaba casamientos Siento que no era real, 100% Y ahora lo siento Ahora lo siento Que al final de ese amor ¿Qué pasó? Me comí la feliz de creer a un besito de amor Y al final me di cuenta, solito era tu ficción Y fingiste que estabas conmigo y eso me dolió Ay, eso me dolió Suena a migrante Pa' que lo bailes De Buenos Aires Pa' que lo bailes Nico Baldi produciendo Vacundo García Ajá, ajá, ajá Ey 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 Ey